Muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay de este DLC Hoy vamos a hacer un poco de caos, cracks Hoy no voy a pasar misiones, nada de misiones, vamos a hacer caos en la ciudad, cracks ¡Qué buen servicio! Bueno chicos, ya estamos aquí, cracks, vamos allá, vamos a meternos en problemillas Vamos a ver, tengo balitas, uff, sí amigo, suficiente como para hacer un caos, la verdad Suficientes balas, uy amigo, miren esto, miren esto Nada más y nada menos que el sultán, cracks Nada más y nada menos que el sultán ¿Puedo sugerir la cirugía de plástico? Dale pesado, dale, dale, dale Arranca pesado Dale, 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 arranca pesado Que te vayas, Manolo Ay no Esto es increíble Me van a reventar Sube, 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 que te van a reventar Vamos, vamos Uff, que te quitas Uy, yo no se que lo habrá pasado ese crack de ese carro la verdad, que reventado chicos estoy reventado, empezando ya me reventaron, esto es increíble, es que pega muy bien, a decir verdad pega muy bien. Ah, empieza ahí, no, 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 no me voy a reventar, no se lo siento, no se, pero lo siento, siento que me van a reventar, de verdad, no, 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 me van a reventar, puedo escapar, vamos a escapar, comemos algo y seguimos con el caos, vamos, mira, vamos, vamos, comemos algo y seguimos con el caos, primero escapar de la policía, hombre, tres estrellitas aquí son un poquito, mira, el tesoro del barrio y el que no se quita, el pesado del barrio y el que no se quita. Ah, mira, aquí está, ah, puedo pintar, bueno, si sigo así no voy a llegar, aquí puedo pintar, a ver, rápido que viene el helicóptero, venga, ahora sí cracks, pintamos el coche, reparamos la vida de Luis y seguimos, ahora sí, uff, amigo, qué guapura, ¿no? vamos, vamos a comer, ok, por aquí ha habido un sitio, a ver, vamos, aquí abajito ha habido un sitio, acabo de pasar, lo acabo de pasar, por aquí abajito, a ver, aquí está, hot dog, no siento crack, tengo que comer, el chaleco, el chaleco, la verdad que, hombre, espectacular, ¿no? que vas a comprar comida con una M4-16 en la mano, ¿no? Hey, dame un hot dog, dame un hot dog, dame un hot dog o te mando con tu creador, estamos asustados, eh, mira cómo, mira, dame toda la plata, ok, ok, hay un logo de armas, vamos a ver si compramos chalequito, a ver, vamos al mapa, eh, mapa, mapa, aquí está, mapa, coño, es que, marcamos, uff, pero qué lejos, aquí hay uno, bien, bueno, sigue estando lejos, sigue estando lejos, cracks, pero vamos allá, compramos chaleco, compramos algunas cosas y vamos con el desmadre, con el desastre, con el desacato, como le quieran llamar, eh, vamos con, ah, amigos, increíble, qué buenos frenos tiene el sultan, eh, bueno, vamos allá, chicos, vamos allá y seguimos con el caos en la ciudad, eh, uff, vamos, qué guapura el sultan, la verdad, esto es una guapura, que vive el sultan, vamos, su urbano, cuidadito, me va el sultan, vamos, ok, necesito, necesito chaleco, cracks, necesito chaleco, estos cracks bajan muchísimo, en serio, te pegan tres tiros y ya, o sea, ya estás reventado, tres tiros y ya, aquí es la cosa, ah, vaya, 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 pagamos el coche, hola, Puddy, estás a salvo, loco, que voy un poco ocupado, la verdad, ¡epa, Manolo! Manolo, necesito cosas, a ver, esto lo necesito, Manolo, ¿qué más necesito, Manolo? Manolo, Manolo, a ver, ¿qué más tienes acá? Pistola, desert, uy, mira lo que tienes acá, Manolo, bueno, de esto tengo, la verdad, por ahora solamente el chaleco, granada, ah, mira, lanzacohete, ¿esto me sirve? Examinar, qué guapura, 15.000, ¿uno solo? Ay, amigo, pero qué caro, Manolo, demasiado costoso, Manolo, pero dame dos, ¿qué más tienes acá? Granada, no puedo acceder acá, ah, mira, M4-16, bien, Manolo, voy para la guerra, Manolo, Manolo, voy para la guerra, nos vemos, si no te compro, posiblemente ya haya conocido a mi creador, o al hermano de mi creador, mira, amigo, mira, mira, tenemos a uno acá, uf, amigo, uf, bien armado, bien armado, pero ¿qué te pasa? Cabeza de huevo, esto no es tu problema, tu problema, crack, esto no es tu problema, crack, eso, vámonos, oye, viene la policía, a escapar con el sultán, crack, negativo, vamos, 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 al estilo de rápido y furioso, vamos, al estilo de rápido y furioso, The Facts and Furious, hombre, que inglés tan patético, ¿no? Pero pido disculpa, en serio, pido disculpa, vamos, 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 que ahí viene la poli, eh, viene la poli, el helicóptero es demasiado molesto, yo creo que es de los peores, en serio, aquí mismo fue, tengo algo para el helicóptero, ¿dónde estás? Ramón, vaya, que Ramón se ha ido, que Ramón no viene, Ramón está un poco asustado, mire, viene la poli, ¡uh, uh! ¡Manolo, Manolo! El de la escopeta primero, eh, el de la escopeta me agarra y me revienta, ¿Cómo? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Lo maté? Bueno, maté a uno, fuera, fuera, otro. Dios, ¿cómo sale? Son muchísimos, en serio. Son muchísimos, son muchísimos. ¡Fuera! ¡A dormir, crack! ¿Por el helicóptero? Coño, que se me va la palabra. ¿Y estos quiénes son? ¡Ah, mafioso, mafioso! ¿Pero quién lo invitó a estos cabezas de huevo? Hombre, primera vez que veo a esos cracks. Llegaron de la nada, en serio. Esos cracks llegaron de la nada. ¿Qué ha pasado? Vamos a reventar el coche, Manolo. Amigo, amigo, me he montado en cinco estrellas. Y este apareció de la nada. ¡Ah, no, no! ¡Mira, son oficiales! ¡Madre de Dios! A estos no los había visto, en serio. ¿Este coche es blindado? A ver. No, no lo es. No lo es, no lo es. ¿Ese coche tampoco lo había visto? ¿Es un Doye Chaya? Ah, no, sí tengo uno igual. ¡Uy, mira, yo ahora no lo he asimitado! ¡Ya me tengo que ir, ya me tengo que ir! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ahora sí me tengo que ir! ¡Ahora sí me tengo que ir! ¡Cuidado bien, Manolo! ¡Mira cómo me arroba el pobre sol tan reventadísimo! ¡Pobre sol tan reventado! ¿Este iba a arricar? Ah, no, ah, no. Este es el banco. Aquí siempre hay gente. Ya, bueno, ahora sí comprendo. ¿Qué me ha reventado? ¿Qué me ha reventado? La llanta. Lo da increíble. Manolo, Manolo, baja, 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 Manolo. Manolo, baja, que me tengo que ir. Ah, Manola. Perdón, Manola. Vete que la cosa está complicada, ¿eh? La cosa está un poquito complicada aquí. Uf, qué belleza. ¡Vamos! Que yo no me rajo, crack. Yo no me rajo. Yo me metí en esto, yo salgo de esto. ¿Vamos a disparar? Vamos a dispararlo, pues. Uy, a dormir. Uy, buenas noches. No, pero quemamos, manolo. Ah, son policías, son policías. Son policías. Quita, quita, Manolo, que me van a matar. No, pero estoy atrapado como rata. Atrapado como rata, necesito un blindado. Con carácter de urgencia. Este coche no va a aguantar. Necesito un blindado antes de mi amigo. Se han montado en el blindado. Este coche no aguanta. Quita, Manolo. No puede ser. Ay, cuidado, cuidado. Quita, que se iba a explotar el coche, cabeza de huevo. Corre, Manolo. Que se explota. No, estoy reventado. Estoy reventado. Estoy reventado, estoy reventado. Vamos, vamos, vamos. Me dio otra. Este es mi lugar favorito. Escondidito. Uy, mira, llegó otro. Necesito ese blindado. Necesito ese blindado, lo siento. Dios mío, que muchos. Son muchos, que muchos. No. No puede ser. Me mató al calvo, loco. ¡Policía! Ay, el chaleco. Se me olvidó el chaleco. Ay, que estoy jodido. Ahora sí estoy jodido. Se me olvidó el chaleco. No me llevo esto. Vamos a salir de aquí, que necesito el chaleco. Se me olvidó, cracks. Se me olvidó el chaleco. Mira al policía. ¡La bonita! ¡Uh! ¡Te den, poli! Vamos. Por el chaleco, cracks. Se me olvidó el chaleco. En serio, se me olvidó el chaleco. Bueno, vamos por el chaleco. Y continuamos. Aquí sí. Vamos. ¡Epa, cabeza de huevo! Me mataron, brother. Me mataron. Me mandaron al hospital. Pero bueno, aquí estoy. Pibito y coleando, crack. Pibito y coleando, crack. Vamos a ver qué tienes aquí. Lanza cohete. Este no me sirvió de mucho, crack. Lo siento. Esto sí necesito bastante, ¿eh? Soy su fan. Vamos. Nos vemos, Manolo. Vamos a continuar... Vamos a continuar... Con la matazón, crack. ¡Wow! Y está vivo. ¡Uh, amigo! Mal idea, la verdad. Mal idea. O sea, pudiste saber... Eh... Pudiste saber huido y tenías que sacar tu pistola... Viendo que la escopeta explotó completamente. Vamos. Lo reviven y lo remato otra vez. ¿No lo va a revivir? Manolo, revívelo. Manolo, no seas mala gente. Buenas noches. Buenas noches. ¡No, cuidado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esto es increíble, Dios mío. Solamente estas cosas me pasan a mí, loco. Esto es increíble. ¿Cómo puedo pasar esto? ¿En serio? ¿Cómo me pudo pasar esto? ¡Ah! ¡Qué engaño, Dios! ¡Ay! Atropellaste, Manolo. A ver, dame el coche. Al frente de la poli. Mira, te robé al frente de la poli. No hicieron nada. ¿Ese es tu gobierno? ¿Esos son tus impuestos? Pues no valen nada por lo que veo. Porque te acabo de robar. Al frente de la policía. Lo siento, crack. Llevo un poquito de triste, en serio. ¡Cuidado, cuidado! ¡No lo! ¡Quietes! Vamos. Compramos nuevamente chaleco y volvemos a la matazón, ¿no? No entiendo mucho inglés. Pero creo que no es nada bonito. Lo siento, crack. Otro más. Hombre, estás atravesado, en serio. Estás atravesado. Es mi vía. Es mi vía, crack. Es mi vía, lo siento. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Uy! ¡Que se lo echó! ¡Cómo se ha caído! A ver. Mira, 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 mira. Mira, está molesta todavía. Mira, mira. ¡Pegó un puñetazo! ¿Qué pasa? No sé. ¿No te provocó seguir pegándome golpes? Cuando me vio el lanzacohete se asustó. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. No puede ser. Apenas me vio el lanzacohete. Dijo, no, 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 brother. Me siento mal. Me aporré. Me aporré el brazo, crack. La mano me la acabo de fracturar con el golpe que te intenté dar. ¡Qué engaño! Estos parecen mafiosos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Qué mafiosos, cracks! ¿Qué mafiosos van a estar siendo estos? Están tranquilitos. ¿Qué tienes en la boca, loco? ¡Uy, amigo! ¡Buenos días, oficial! ¿Cómo amanece, oficial? ¿Todo bien en casa, oficial? Helicóptero. No te quites. ¡Uy, mira! Llegaron por todas partes. ¡Hola, oficial! ¡Buenos días, oficial! ¿Cómo amanece hoy? ¿Preparado para la batalla? Hoy comienza la guerra, oficial. Hoy comienza... Comienza la guerra, oficial. Hoy, la guerra, oficial. Luis, amanecido... Un poco intenso. Se paró con el pie izquierdo y dijo, ¡Nada! Hoy vamos... A hacer un poco de caos en la ciudad. Vamos a hacer un poco de caos en la ciudad. Vamos a ver. Así que no se rinden, ¿no? ¿Dónde está el mamón del hipócter? ¡Buenas noches, oficial! Viajecito nunca cae mal, crack. Me alegro muchísimo que todos sigamos para allá. Era para que me mataras. ¡Uy, mira! Llegaron los oficiales estos. Los encubiertos, ¿no? ¡Buenas noches, brother! Así que no se rinden, ¿eh? Estos cracks no se rinden, la verdad. ¡Quítate, Manolo! ¡Estoy reventado, estoy reventado! ¡No! ¡Que me va a matar, hermano! Estoy reventado con cinco estrellas. ¡Que no me reviento, por favor! 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 ¡No, por favor, no! ¡Déjame correr, déjame correr! ¡Necesito montarme! ¡Si me monto! ¡Si me monto, le he ganado! ¡Si me monto, le he ganado! ¡Sí! ¡Oh, nice! ¡Oh, nice! Aquí ya no me matan, cracks. Aquí aguanto un buen rato, en serio. Hombre, esos oficiales, la verdad que yo no lo había visto, ¿eh? Lo que llegan en un coche individual son agentes y todo. Hombre, es un hechicito, ¿no? Aquí lo que joda el coche son los choques. O sea, al brindado lo dañan, son los choques. Pero pueden seguir disparando todo lo que quieran. Mientras. No choque, no pasa nada. Mira como me tiran. Mira como me tiran. Amor y paz, crack. Amor y paz. Amor y paz. En serio, amor y paz. ¿Qué te cuesta? Haz el amor. Haz el amor, no la guerra. ¡Uy, mira! Este es el más vivo, ¿eh? ¡Míralo! ¡No! ¡Pero qué suerte! ¡Qué suerte tiene el crack! ¿Qué ciclo hasta te llaman, en serio? Amor y paz, crack. Amor y paz. En serio. No tienes por qué estar haciendo esto, en serio. Estás promoviendo la guerra. Promueve la paz, crack. Promueve la paz. ¿Por qué tiene que ser tan pesado? En serio, estoy delicado. Miren, miren, miren. ¡Qué salvajes son! Demasiado salvajes. Demasiado salvajes. En serio. ¿Quién lo viera? ¿Quién lo viera? Hombre, mira hacia adelante, crack. No, loco. Este lo va a matar. La estampida de coches. Mira, se están reventando ellos mismos. ¡Miren, mira! ¡Se ha quemado! ¡Toma! Se están reventando ellos mismos, mira. Están re salvajes, mira. Se revientan ellos mismos. A ver, cruzamos de nuevo. Otra vez en la misma manzanita. Tengo una llanta reventada, así que cuando acelere un poco más, posiblemente adiós. Adiós llanta. Vamos. Hombre, el blindado es re bueno, la verdad. Re bueno el blindado. O sea, yo dije, nada. Sin momento estoy salvado, en serio. Sin momento estoy salvado. Estaba, o estoy, a un escupitajo. Hombre, pero pesado. Estoy a un escupitajo de morir. A ver, por aquí hay un puente que... Ah, creo que la ataca. Calmado, brother. Calmado. Uno a la vez. Uno a la vez, crack. Uno a la vez. Se van a dañar. ¿Están haciendo daño? ¿No están viendo? ¿Están haciendo daño, Manolo? Manolo, se están... ...dañando ustedes mismos. ¿Tanto caos para una persona? ¿Es en serio? ¿Tanto caos para una persona? ¿Tanto caos para una persona, de verdad? No puede ser. Mira, se está reventando esto. Poco a poco, crack. No tengo prisa, en serio. Relájate, brother. A ver. ¿Esto qué es? ¿Alzamiento? Uy, mira. Mira, 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 mira. Uy, mira que hay un montón de gente. Tenga y tres. Cuatro, loco. Cuatro policía en un solo auto. Uy, ve cómo lo lanzan. Ve cómo lo lanzan. Pobre unidad. Pobre unidad. Muy bueno el blindado, de verdad. Oficiales. Le ha salido muy bien el blindado. Tengo que decir que han hecho un buen trabajo en la creación de este blindado. Le ha quedado... Uy, amigo, qué mal. Mataron a un civil. ¿Qué clase de oficiales son ustedes, brother? Acaban de matar a un civil. Tengan un poquito de conciencia, cracks. Hombre, cuiden a la comunidad, a la sociedad, a los civiles. Ustedes no piensan en los civiles. No debo chocar. Si choco, reviento mi pobre unidad. Y si reviento mi unidad, estoy muerto. Porque estos cracks no me quieren para hacerme cariñito, ¿eh? Bueno, sí, con balas. Me van a acariciar con balas. ¿Qué pasa? ¿Pero a que aquí no llegan o qué coño? Ah, cuidadito con lo que pides, cracks. Ahí vienen. Muy bien, muy bien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué quieres? Mira cómo dispara. Uy, oficial. Se le ha volteado a unidad, oficial. Luego se caen oficiales. Luego se caen. Luego se caen. Mira, mira. Sus propios campanitos los vamos a matar. Uy, mírame. Tu muerte, los coches. Mira a la vieja. ¿Qué es lo que pasa? No me pones de los crack no me quieren. Y yo tanto cariño que le tengo. Ya me caían hasta bien, en serio. ¿Estos son oficiales? Ah, no, son civiles. Están cagadísimos. Están cagadísimos los civiles. ¿Qué pasa? Está re... Ay, amigo. Está reventada la unidad. ¿Qué pasa, gordita? La unidad está reventada, cracks. Ahora sí, tengo que sí o sí solucionar este problema, en serio. Ya no tengo vida ya. La unidad está rota. No, amigo. Bueno, aquí me sirve, ¿eh? Espera, mira. Aquí me sirve porque mato a estos oficiales con la misma unidad. Bueno, se me golpea, ¿eh? Súbete, súbete, por favor. Súbete. ¡Sí! ¡Sí! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Sí! ¡Le he colado! ¡Le he colado! ¡Mano, no! ¡Me he salvado otra vez! ¡Me he salvado otra vez, manolitos! Tengo que ver esta explosión, la verdad. Tengo que ver esta explosión. Me la voy a disfrutar. Tengo que ver esta explosión. Tengo que ver esta explosión. Tengo que ver esta explosión. Mira, mira, va a estar buenísimo, pero... Va a estar bueno. Tengo que ver esta explosión. Tengo que ver esta explosión. ¡Pum! ¡Ah, pues, ahí está, ahí está, acá. No, no, no. ¡Ah, aquí son dos! ¡Uy, amigo, con razón! Son dos helicópteros de guerra. Con razón. Con razón. No son helicópteros pequeñitos. Con razón pegan tan dudo. De verdad, me están reventando el pobre blindado. Tengo un regalo para ellos, pero sé que si me bajan, me van a reventar. O sea, no vale la pena. No vale la pena, en serio. No vale la pena que lo haga, que me baje, porque me van a reventar. Prefiero aguantar. No, mira esto como disparan. ¡Wow! Esto sí no lo había visto. Disparan sentadito desde la proximidad. Mira, mira. Ahora en la compuerta, mira, mira. Mira. ¡Qué épico! ¡Qué épico, la verdad! ¡Qué épico! Como disparan, loco. Hombre, le han dado muy bien, ¿ok? Un poquito más y le dan en la cara. Si el vidrio no fuera blindado, le dan en la cara. Hay que ser tan pesado este crack. ¿Qué pesado era el crack? ¿Se me ha quedado la pistola? ¡Uy! Lo siento, crack. Así está vida. ¡Ah! Mira el civil. Thank you, brother. El civil me ha ayudado. El civil me ha ayudado. Miren el caos que están haciendo por un ciudadano. Sí. Vamos que sí podemos. Vamos que sí podemos. No, se me ha quedado policías. Demasiado policías. Ya está reventada la unidad. Ya no puedo más, en serio. Creo que ya de esta... De aquí no la cuento más, en serio. Mira, ya me acuerdo de esta parte de la ciudad. A ver, a ver. Un momento. Yo creo que sí puedo. Yo creo que sí puedo. Tengo una idea. Tengo una idea. A ver, me bajo de acá. Baja, baja. Corre, Manolo. Necesito salvarme. Es la meta ahora. Salvarme. Ven, ven. No, vienen los oficiales. No. Móndate. Aquí al lado. Prendelo. Bien, no. Los oficiales están arriba. Están lejos. ¿Me he colado? ¡Sí, la he colado! ¡La he colado! Me he escapado de las cinco estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!